Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Más noticias nacionales, indignación en Itagüí, casó la noticia del robo que delincuentes hicieron a un cantante vallenato. El artista estuvo durante tres horas viviendo pánico, secuestrado por varios sujetos que pretendían desocuparle sus cuentas bancarias. Horas de terror vivió en Medellín el cantante de vallenato Jorge Pabuena, luego de ser secuestrado por delincuentes que pretendían robarle. Me dirigía con un amigo hacia el cumpleaños de un colega cuando fuimos interceptados por un carro y una moto. Se bajaron dos personas armadas y nos dijeron que era un atraco y que teníamos que entregar todo. El hecho ocurrió en esta vía del barrio Belén. Los delincuentes aprovecharon el cambio del semáforo, pararon el taxi en el que se transportaba el cantante y le arrebataron su teléfono celular, una cadena, el reloj, 700 mil pesos en efectivo y sus tarjetas de crédito. Pero no contentos con esto, los delincuentes le vendaron los ojos y lo secuestraron. Me llevaron más o menos como media hora hacia un sitio y allá me presionaba mucho que debía ir a un cajero electrónico, entregar todo el dinero. Pero decirles quién era fue peor. Su pesadilla se prolongó por tres horas. Ya luego como que llegó una persona, al parecer el jefe de ellos, y les hizo saber que no me hicieran nada, que era mejor que me soltaran. Aunque hasta el momento el artista no ha puesto la denuncia, las autoridades aseguraron que ya adelantan la investigación. ¡Gracias! ¡Gracias!